La Cámara de Comercio Italiana Producción General Arturo Curatola Plan de vacunación COVID-19 Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte Ingresá a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID O chatea con la ciudad al 11 50 50 0147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad La Cámara de Comercio Italiana en Argentina Ha creado la categoría de socio digital Para que desde la distancia Las empresas pymes y profesionales Puedan acceder a oportunidades comerciales Cursos online y asesoramiento gratuito En comercio exterior, economía, créditos y legales Comuníquese al 011 481 65900 011 481 65900 O enviando un mail a ccibaires.com.ar Asociese, los esperamos Estimados oyentes Estimados oyentes Tengan ustedes muy buenas tardes Y les habla Arturo Juráptola Le da la bienvenida Al nuevo programa de Italianos y sus negocios Este programa es conducido con maestría Con el literato y economista Doctor Francisco Tosi ¿Me escuchás Francisco? Buenas tardes audiencia Buenas tardes Arturo También buenas tardes Gerardo Subirá en los controles Nuestra operación sale perfectamente Gracias a él La vida cuenta que tanto Arturo Como yo Francisco Tosi Estamos en nuestras respectivas casas Y él está en el centro de operaciones Ahí cerca del obelisco En la ciudad de Buenos Aires Para tratar digamos que todo salga Lo mejor posible Hoy tenemos como invitado A Maximiliano Boto De Matos Probel de Cerrele La unidad Que es una gran empresa industrial Especializada en cintas transportadoras Pero él nos va a hablar De una unidad de negocios Que es justamente La de gastronomía de alta tecnología Ellos son importadores, fabricantes Y distribuidores de productos De alta gama para el sector gastronómico También por supuesto De un proveedor italiano Nos va a explicar Qué es esto De la gastronomía de alta tecnología Cook and chill ¿Qué te parece Arturo eso? Muy interesante Un tema Que bueno Digamos que Con esta tecnología actual Todo se va superando Y creo que ahora Que la gente está más en casa Más fácil para cocinar todavía Claro Inclusive yo no Yo digamos Fui aprendiendo con él Que hay hornos combinados Con diferencias Diferentes Digamos Temperaturas Y humedades Que se pueden ir regulando Desde afuera ¿No? Después máquinas de vacío Enfriadoras Es decir Hay una cantidad De elementos tecnológicos Para la gastronomía industrial Que en este caso Hoy está Bastante reducida Porque debido A las medidas Por lo menos En el AMBA Está reducida A la distribución El llamado Producto para llevar O lo que es Al aire libre Pero que apenas Esto termine A mí me parece Que va a ser un boom Entonces me parece Que tengo que cambiar El horno de barro Claro Bueno Después tenemos Como siempre A Cabio Zarabola Director ejecutivo De la Cámara de Comercio Italiana En la Argentina Que nos va a hablar De una actividad Que ya vamos a empezar Por la mañana Y que vos vas a estar presente ¿Verdad Arturo? Efectivamente Sí, sí Estamos ampliando Nuestras distancias Haciendo la más corta No solamente Como socio digital Sino que todo Este trabajo Que hacemos A la distancia Se va favoreciendo Para nosotros Porque llegamos A lugares Que antes No pensábamos Y ellos se acercan También hacia nosotros Bueno Perfecto Perfecto Bueno Cuando venga el invitado Si querés Hablamos algo A lo respecto Ahora ¿Qué te parece? Adelante Por favor Digamos en la audiencia Que este no es un programa Político Nosotros no apoyamos Y vamos en favor de nadie Esto es un programa Empresarial Por lo cual nosotros Nos dedicamos a hablar De las buenas noticias De empresas Algunas pinceladas También no tan buenas Pero decimos lo que pasa Porque las empresas Que se van superando Encuentran un camino Y bueno Digamos Algunos son favorecidos Por ejemplo El agua argentina Ante un nuevo Super ciclo De los commodities Por motivos estructurales Cabe esperar Que los altos valores Alcanzados Sean duraderos Lo cual fortalece Los productores agrícolas Digamos que Realmente Ha crecido Desde el último trimestre Del año 2020 Ahora Está funcionando A valores Que hacía Muchísimos años Que no estaba Digamos que Bueno Esto puede durar Mucho más Y dicen Una década más Con lo cual Favorecería a la Argentina De una manera Muy importante Así que Tenemos en esto Hoy vamos a hablar Bastante del campo La harina de soja Por ejemplo Es uno de los productos Insignes de la Argentina En Argentina Se consume Solo el 20% Lo demás Junto con los peles Es lo que más Divisas generó En el 2020 La carne La carne Que está Un poco peleada A veces Este tema Por el valor interno Las exportaciones Crecieron Un 47% Desde el año 2017 Pero bajaron Un 9% En el 2020 En comparación Con el 2019 Es decir Bajaron Pero también Recordemos Cuando hablamos Del mercado interno Que el matambre El asado Y el vacío No se consumen En el exterior Es una comida Estrictamente De nuestra De nuestro Factorio argentino No se consume En los demás lugares Así que bueno Esperemos que Podamos seguir Consumiendo A valores razonables Arturo Arturo Hablando Hablando de carne Aprovechamos Para darle La bienvenida A nuestro invitado Maximiliano Boto ¿Qué te parece? Con mucho gusto Maximiliano Buenas tardes Te saluda Arturo Curatola ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes Maximiliano Boto Para el sector Para el sector gastronómico Fabricación Importación Fabricación Y distribución La unidad De negocios Para la heladería Artesanal De un proveedor Italiano El cook and chill Todo lo que vos Me explicaste Cuando hablamos Días pasados Pero la audiencia Quiere oírte A vos Perfecto Perfecto Bueno Antes que nada Muchas gracias Un gusto Estar acá En el programa Bueno Mi conexión Ahí con Con Digamos La cultura italiana Viene ya por parte De mi abuelo paterno De la familia De zona de Génova De Génova Y bueno De Génova Exactamente Galeano Roberto Galeano Mi abuelo Y bueno La verdad Es que fue muy bueno Poder seguir trabajando Con empresas en Italia Donde nos sentimos Muy cómodos Siendo que Probel Es una empresa Industrial Argentina Que desarrolló Muchas soluciones Y desarrolló Esas soluciones Para industrias Con mucho foco En la industria Alimenticia Y de estas soluciones Para industria alimenticia ¿Qué tipo de soluciones Este Bueno Trabajamos todo lo que es Transporte Bandas transportadoras Para procesos De antiadherencia O termoresistencia Todo lo que sea Cocción O secado Para alta temperatura ¿Esas cintas Que llevan Las galletitas Para cocinar Ese tipo de cosas Esa es una Una de las aplicaciones Si hay un montón De aplicaciones Todo lo que sea Transporte En alta temperatura Generalmente Son productos Que estamos fabricando Acá en Argentina Y exportando También Pero ahí Ya hace unos 15 años Encontramos que Muchas de esas soluciones Eran aplicables A segmentos Que no eran Reindustriales Como por ejemplo Un restaurante ¿No? Podríamos darle soluciones De antiadherencia A las bandejas De la gastronomía ¿Sí? Y es ahí Cuando nace Baile de Cocina Esta unidad de negocio De Prodel Que se independiza Es una unidad de negocio Porque es otro tipo De mercado Ya no es industrial Es otra forma De pensar Y trabajar ¿No? Y es un Es una Vos me hablabas De un proveedor italiano O sea ¿Cómo Ya tenían Proveedores italianos De otros productos O empezaron Con este Con este producto? Bueno A ver Nosotros en la parte industrial Tenemos Dos proveedores italianos Pero Fabricando De materia prima ¿No? Estos productos Que nosotros Estamos fabricando Actualmente Que son Recurrimientos De bandejas Para antiadherencia Nos empezamos A contactar Por pedido De los clientes De este sector De la gastronomía Que es el sector Oreca Entonces Encontramos Un proveedor Hace 15 años Fue nuestro primer Proveedor italiano En este segmento De aires cocina En todo lo que es Moldería Para cocción O para heladería Que era Algo muy incipiente Todo lo que es En silicona Era Otro 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 concepto ¿No? Ya hace más de 15 años Y a partir De ese contacto Con ese proveedor Que nos empezamos A representar Acá en Argentina De forma exclusiva Ese proveedor A través de un trabajo Que fuimos haciendo Nos fue recomendando Otro Y otro Y otro Y hoy estamos trabajando Casi con ocho Empresas italianas En diferentes segmentos De la gastronomía O sea Siempre a través De la representación ¿No? ¿Cuál es Para darnos Un pantallazo Digamos ¿Cuáles son Esos segmentos? Porque tal vez Al dar el nombre técnico Es un poco sofisticado Y Claro ¿Usted comprende bien Para qué sirve? Bueno Nosotros tenemos Dos segmentos principales Uno es la heladería artesanal ¿Sí? Nosotros somos proveedores De equipamiento Para heladería artesanal ¿Sí? Ahí tenemos Nuestra principal Ese es un segmento La heladería artesanal El segundo segmento Es la astronomía De alta tecnología En este segmento De heladería artesanal Tenemos la representación De la empresa Catabriga Italia Que es la Empresa que fabricó La primera máquina Automática De fabricación de helado ¿Sí? O sea Tiene casi Cien años de historia En Bolonia Pero disculpame Porque yo por ahí Te hago una pregunta Que tal vez El público que escucha Se la hace también ¿Cómo es eso De la automatización En una heladería artesanal? Bueno En realidad El proceso Deja de ser artesanal ¿O no? No, no, no Cuando uno habla De heladería artesanal No significa manual Sí En realidad Está hablando mucho El artesanal Hace mucho hincapié En las materias primas Que las materias primas Sean artesanales Quieren decir que No tienen ingredientes Aromatizantes artificiales Pero el proceso El proceso De fabricación de helado De mantecación de helado Es un proceso Que es prácticamente Desde los inicios Hace cien años Hoy es el mismo Que es Una máquina Que lo que hace es Va revolviendo El mix del helado Lo va enfriando Y esa Y esa Movimiento envolvente Más el frío Va generando el helado De hecho La máquina Que se inventó Hace casi cien años Hoy se sigue fabricando En Bologna Obviamente con un poco Más de tecnología Pero es El corazón De la fabricación Del helado artesanal ¿Y qué tipo de tecnología? Cuando vos Hace un poco más De tecnología ¿A qué se refiere? Bueno, no Ahí ya Hablamos de una máquina Que era con Prácticamente De movimiento Manual El tambor giraba Prácticamente manualmente A Hoy ya tenemos un motor Tenemos seguridad Eléctrica Tenemos Ese tipo de cosas ¿No? Por supuesto Esto es para hablar De que La fabricación Requiere mucho trabajo Del heladero Mirando Cómo el helado Se va fabricando Cómo se va cristalizando Obviamente También Hay máquinas Hoy Mucho más Avanzadas Con el mismo concepto Pero ya con Una computadora adentro Prácticamente Que puede Hacer lo que quiera Con el helado Pero sigue siendo artesanal Porque esto depende De la receta Depende de un montón De cosas Que no es la parte Mecánica ¿No? Y vos estabas Hablando también De otras líneas Hablaste De los Rescubrimientos Hablaste De la heladería ¿Y qué otras más hay? Bueno La gastronomía De alta tecnología ¿No? Sí Verán Justamente Para hablar Un poquito más De la heladería Porque esto es parte Nuestra Que vemos Que Vos sabés que El mercado de heladería Acá en Argentina Es muy importante Que esto es lo que nos abre Las puertas A la gastronomía Posteriormente Pero el mercado Acá en Argentina Está considerado El tercer mercado De helado artesanal Del mundo Obviamente Por la Inmigración italiana ¿Y el primero ¿Cuál es? Maximiliano Italia Italia por supuesto ¿Y el segundo? Alemania Ah Eso es dicho Por los italianos De Catabria Ese es el estatus Que ellos tienen En los diferentes países Pero Pero bueno Acá hay mucha cultura De helado artesanal Excelente calidad De helado Por supuesto Y nosotros A través de las marcas Que trabajamos Damos mucho soporte Al desarrollo De la cultura De helado artesanal Trabajamos Por ejemplo Fuimos sponsors Del equipo argentino De heladería Que compitió En Rimini En enero del año pasado En 2020 Que salieron terceros Salieron terceros Exactamente Exacto Y nosotros fuimos sponsors Junto con Catabria Y trabajamos muy de cerca Con la asociación De fabricantes De helado Aspadia ¿Sí? Para seguir desarrollando Esta cultura De helado artesanal Hilariano ¿No? Como te comentaba La heladería Nos salió Parte Como tenemos Un equipamiento integral Para heladería Parte Ese equipamiento También Tiene algunos puntos De contacto Con la gastronomía Ya estamos hablando De un restaurante ¿No? Y ese equipamiento Nos abrió la puerta A la gastronomía Y Ahí es cuando Yo te comentaba El tema de la gastronomía De alta tecnología Porque hoy En el mundo Ya hace unos años El concepto De una cocina tradicional De un restaurante Cambió ¿Sí? Ya no No existen más Las freidoras Las ollas gigantes Los fuegos Todo eso Ya está como Dejándose de lado Por un montón De razones Y hoy Se tiende A lo que se llama La cocina En un metro cuadrado ¿Sí? La cocina En un metro cuadrado Sí Para el que tiene Un poco una idea De una cocina Tiene un restaurante Tiene experiencia Tiene experiencia Tiene la noción De haber estado Hoy en día Esta Toda esa Parafernalia De equipamiento Como decía Fuego Agua hiriendo Sartenes Prácticamente Empieza a desaparecer Y se reemplaza Un clima Un clima Dentro de la cámara Que te permite Tiene un horno De 10 bandejas Cocinar Al mismo tiempo Dentro de la misma cámara Un bife de chorizo Papas fritas Una pizza Todo lo que te pueda entrar Al mismo tiempo Sin contaminación Y todo con una calidad O sea Nunca se resigna la calidad ¿Sí? Entonces Para lo que vos antes necesitabas Una freidora Una parrilla Un horno de pizza Todo Lo tenés todo En el mismo horno ¿Sí? ¿Y hay restaurantes Que están usando Un mismo horno Para cocinar 3 o 4 platos Distintos Al mismo tiempo Acá en Buenos Aires? Muchísimo De lo que De lo que Mucho más De lo que la gente piensa Claro Porque Porque la verdad Es que Este concepto Lo que hace Es Que todo el proceso Sea mucho más eficiente Mucho más rentable De vuelta Sin resignar la calidad ¿No? Todo lo contrario Trabajan para eso Pero Esto lo que permite Es que Que sea todo Mucho más previsible Que Que la No sé El bife De hecho Sea siempre igual ¿Sí? O sea Siempre tenga el mismo nivel De cocción Siempre De hecho Muchas De las parrillas Muy reconocidas Que Que están acá En Buenos Aires Por lo menos Utilizan este sistema Obviamente Es un sistema Que no está En el frente Pero Pero utiliza Toda esa tecnología Y Y bueno De a poco Esto Empieza a desembarcar En Argentina Pero bueno Ya es una tendencia mundial Que la pandemia Aceleró Pero ahora vamos a ir Al asunto de la pandemia Pero antes Vos me hablaste De horno combinado Y luego Máquina de vacío Sí Uno anterior Que el horno combinado Es el abatidor De temperatura El abatidor de temperatura Es una heladera Es una heladera Que se conoce Como un tipo de heladera Que lo que hace Es enfriar rápido Los alimentos Muy rápido Pero No No es solamente Que lo enfría rápido Sino ¿Cómo lo enfría? Lo enfría de una forma Que los cristales de agua Presentes en todos los alimentos Quedan muy muy pequeños Y eso lo que permite Es que la conservación Del alimento Cuando uno lo calienta Lo regenera Sea Que obtenés El mismo producto Que vos enfriaste En su momento Esto ¿Por qué es muy importante? Por ejemplo En Europa Prácticamente es imposible Abrir un proyecto gastronómico Si no tenés Un abatidor de temperatura No importa la marca Si no la tecnología está ¿Por qué? Si haces 100 pechugas de pollo Para estoquear Para el servicio ¿Cómo las enfriarás? Antes de meterlas En la cámara Si no tenés Algo que permita En la heladera Poner algo caliente ¿Y cómo hacían Hace 20 años? Bueno Es el tema Se arreglaban como podía Y hay unas técnicas Que se llaman Baño María invertido Pero la verdad Es que Si uno lo piensa En el peor de los casos Lo que hacían Es que lo dejaban Enfriar la temperatura ambiente ¿Sí? Donde Eso es un peligro Bacteriológico O sea A nivel bromatológico Eso está muy mal Sin embargo No tenían Otra forma De hacerlo O sea Que la comida Que llamábamos Antes Marcada En realidad Podía ser un peligro Bueno No necesariamente Pero bueno Es increíble Como se la va Arreglando Pero la verdad Es que hoy Para poder asegurar De que tenés La tecnología De que sacás Un producto Del horno Y lo podés meter En una heladera Para enfriarlo rápido Y que No estén Hay una zona De peligro Bromatológico En el alimento Que no pase Por esa zona Es el abateo De temperatura Porque si vos Pones algo caliente En una heladera Normal Se rompe Maximiliano Y si alguien Quiere Está interesado En conocer Estos productos ¿Dónde los busca En internet? Bueno Nuestra página De internet Es www.bairescocina.com Bairescocina.com Exacto Y trabajamos Mucho también Con redes sociales Como Baires Cocina ¿No? Baires Cocina Y esos son productos Que se financian ¿Se financian De qué manera? ¿O se compran De qué manera? Bueno La verdad que hoy Depende de la línea De productos Y depende de los momentos Puedes gastar Algunas financiaciones Como estos productos Son todos en euros Y bueno Vienen por parte De la importación Eso va dependiendo Del momento Pero bueno Obviamente Cada proyecto Es un mundo Y siempre tratamos De poner todas las herramientas A disposición ¿Y ustedes Maximiliano Tienen una planta Un depósito? ¿Cómo está organizado? Sí, exacto Nosotros tenemos Bueno Tenemos un depósito De todo lo que es la mercadería Tenemos servicio técnico propio O sea No transferizamos Todos los equipamientos Que comercializamos Nosotros tenemos técnicos Capacitados por las marcas Y O sea Que trabajan En nuestra empresa Y también Trabajamos muchísimo Con el asesoramiento Tenemos un showroom En Florida En Vicente López Donde tenemos Un showroom ¿En qué dirección? Danos la dirección Sí, cómo no Es Chacabuco 716 Florida Chacabuco 716 Florida ¿Eso está A cuánto de Maipú? Cuatro cuadras Cuatro cuadras Sí, sí, sí Entonces Y acá hacemos Muchas demostraciones Vienen los heladeros Consumir helado A probar las máquinas A capacitarse Los chefs A probar los hornos Este concepto De cocinar Con hornos combinados Trabajamos mucho Sobre todo En la capacitación Porque te compras Esa tecnología Y lo bueno Es que le saques El jugo Que lo puedas usar bien Exacto No es que solamente Entregamos el equipo Y muchas gracias Sino todo lo contrario Es un acompañamiento Que hacemos Para trabajar En relaciones De largo plazo Maximiliano Ahora para ir Cerrando Salvo que Arturo Tenga alguna pregunta Contanos Cómo le fue Digamos Durante el 2020 Y lo que va Del 2021 Con la emergencia Sanitaria Bueno En la parte de heladería Por suerte Dentro del contexto Por supuesto Se siguió trabajando Porque el mercado Estaba muy acostumbrado A pedir helado O sea El consumidor Es algo que Estábamos ya Familiarizados Y por lo menos Con el delivery Se pudo seguir trabajando Y por lo tanto La heladería Lo pudo pasar Bastante mejor Que el resto De la gastronomía La gastronomía Fue Fue La parte más complicada Pero La tecnología Los Los Comercios Que tenían tecnología Los restaurantes Que tenían tecnología Son los que se pudieron Adaptar Muy rápido Tenían que cambiar Tenían que cambiar La carta La oferta Los que no trabajaban Delivery Tenían que hacer delivery Y la tecnología Te permite eso O sea Que hoy estamos En pleno candelero Porque Vimos que Bueno En la televisión Por lo menos El programa El único programa Que supera Los 20 puntos De rating Es justamente De cocina Total Todo lo que es Tendencia Es increíble Lo que se está haciendo Y la gente Tiene muchísimo interés En todo En aprender En ver Que hay atrás De la cocina Bueno Arturo ¿Vos tenés alguna pregunta O saludamos a Maximiliano Boto? No Solamente preguntar Si esto es de importación automática O hay permisos especiales Y Hay un poco y un poco Hay un poco y un poco La verdad que O sea Depende de los productos Tenemos licencias automáticas Y depende de los productos No Así que bueno Estamos Estamos ahí Un poco sujetos A cómo Cómo está la situación En ese aspecto Continuamente Gracias Maximiliano Boto Te agradecemos mucho Tu tiempo Director De Baires Cocina Una unidad de negocio De Matos Proveles RL Y bueno Y saldremos de esto Con mucha más Gastronomía De alta tecnología Gracias Totalmente Un saludo Vamos al cierre Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Cuidarte es cuidarnos Por eso En el Banco Nación Te pedimos que uses Los canales digitales BNA+, Y Home Banking Si sos cliente o comerciante Aprovecha la aplicación BNA+, Y opera con todas Las facilidades Y ventajas Que te ofrece Si todavía no sos cliente Ni comercio adherido Este es el momento De sumarte A través de www.bna.com.ar De forma rápida Y sencilla Porque en el Banco Nación Cada argentino Y cada argentina Cuentan Argentina unida No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo En ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales AISA Programa de Inspección De Ríos Subterráneos 2021 Con el objetivo De mantener El sistema de distribución De agua potable AISA ejecuta El programa de inspección De ríos subterráneos 2021 En su red troncal De distribución Para minimizar El impacto De los trabajos Son realizados En horario nocturno En este marco AISA informa Que podría registrarse Una afección En el normal funcionamiento Del servicio Desde las 22 horas Del jueves 6 de mayo Hasta las 15 horas Del día siguiente En algunos barrios De la ciudad de Buenos Aires Y en algunas localidades De los partidos De Avellaneda Esteban Echeverría Ezeiza La Matanza Lanús Y Lomas de Zamora AISA recuerda Que los vecinos y vecinas Podrán comunicarse Al 0800 321 Agua Durante las 24 horas O en los canales Oficiales de Instagram Arroba AISA Punto Oficial Twitter Arroba AISA Guión Bajo Oficial Y Facebook AISA Argentina Todos los días De 6 a 24 horas Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Bien, estamos de vuelta Francisco Estamos esperando Las noticias Empresariales Porque a pesar A pesar de todos Los problemas Que puedan ocurrir Sanitarios Y de emergencia El, digamos El vigor empresario Siempre está presente Inclusive En nuestro querido país Claro que sí Vos sabés que hay Una cosa muy interesante Que no se le ha dado La discusión necesaria Que es que Argentina Se abre paso Hacia el Pacífico Todavía recuerdo Aquello Viejo enfrentamiento De los años 70 Que decía Argentina En el Atlántico Chile En el Pacífico Pero ahora Las cosas se han facilitado Notablemente Porque hay un Digamos Un banco asiático De inversión En infraestructura Bueno Que está La iniciativa Viene de China Obviamente La lidera de China Y que ha aprobado La iniciativa Por 13 mil millones De dólares En proyectos Para 21 países Bajo 3 objetivos Financiar infraestructura Sostenible Movilizar capital privado Y promover La conectividad Transfronterista ¿Cómo es esto? Bueno Es una La conocida Ruta De acera Que Argentina Acordó con el país asiático En el año 2014 Y en el 2015 Lo sigue el otro gobierno En plan De acción conjunta Renovado En el 2018 Para el periodo 2019 2020 Bueno Y dicen Que se va a confirmar En el próximo viaje Del presidente A China Pues todo esto Va a ver a mano Porque digamos Es para invertir Digamos Fuera de Asia China Y uno de los proyectos En parte Esta es la concreción Del corredor bioceánico Ferroviario No a centro A través del paso San Francisco En Catamarca Es un paso Que no tiene gran altura O sea No es como los demás pasos Que cuando llega el momento De la nieve Del frío Bueno A veces se paraliza En este caso Digamos Lo lleva De tal manera Que como se trata Digamos De un casi normal En el cruce Bueno Posibilita que funcione Los 365 días del año Y esto va Al Pacífico Donde Digamos Donde Se puede Entrar en puertos Puerto Caldera Por ejemplo Que posee un calado De 11 18 metros Y puede ampliarse A 20 metros Moviendo escollera Rosario tiene Nada más que 9 metros Y Buenos Aires 10 Lo cual permite Bueno Marcos de mayor calado El costo De exportar Por Buenos Aires Es un 40% Más caro Que hacerlo Por el puerto Caldera De Chile Y además Evita En distancia La necesidad De atravesar El canal de Panamá Que sume 13.000 kilómetros El ahorro Es evidentemente Muy grande Porque por el lado De Chile Se ahorra Nada más Y nada menos Que 15 días De barco Bueno La ventaja es clara Porque una formación De 50 vagones Puede transportar 3.500 toneladas Es decir Lo que podríamos decir 35 camiones Una cosa Realmente importante O sea que Digamos que Lo que significa Esto es un ahorro Notable Bueno Sobre todo En la infraestructura Porque digamos Es un cruce simple Así que Tenemos que aprovechar Esta oportunidad única Y estas son Las políticas de Estado Que se deben concretar Sin mirar La ideología De un país Así que vamos Creo que en ese sentido Estamos bien orientados Hablábamos del agro El agro Realmente tiene un ciclo nuevo No lo termine de hablar Porque China ha crecido En el primer trimestre Del año El 18% En un trimestre Una cosa De loco Que se prevé Que digamos Va a tener Un excepcional Un económico Con un auge Del 9% anual No estamos hablando De rebote Pero cuando nosotros Hablamos de la Argentina De crecimiento Decimos Estamos en el pozo Y subimos No, no Estamos hablando De crecimiento real ¿No es cierto? Y tiene también Digamos Una liquidez extraordinaria Que le permite hacer Otros tipos de inversiones En otros países Así que Digamos que la Argentina Está netamente Beneficiada por esto Bueno, hablemos de otra cosa Interesante también Que es Juan Soil Consiguió fondos 5 millones de dólares Para financiar inversiones En el país Es el primer país Donde se presenta Un sistema Para calcular El índice De vegetación Bueno Es una manera Con aplicaciones Que se logra De alguna manera Desarrollar Con esas aplicaciones Gráticas Para evaluar Los cultivos Pero hay una cosa Interesante Que parece Una fantasía ¿No? Se concretó Una venta Por 6.500 millones De dólares La compra De la plataforma Argentina De identidad Digital Autos La operación Se anunció En marzo Y se acaba De concretar Una cosa Realmente Que junto Mercado Libre Global Y Desperar Han creado Algo realmente Monstruoso Bueno Tenía esta empresa 500 empleados Y 7.000 clientes Pero ahora Ya ha aumentado Digamos Tremendamente Prevé Las sumas De exportaciones Pero una cosa Que también Va en contra Es que Los fletes Que antes Costaban Por ejemplo A China 2.000 dólares Han subido En algún momento A 7.000 A 9.000 dólares O sea Los muchachos También Ven la oportunidad Y suben A todo lo que dan Bueno El comercio exterior Dejó una caja De 4.500 millones En el primer trimestre Representan 2.000 millones Más De lo que Informó El INDEC Subió La liquidación De divisas De los exportadores Mientras que hubo Menos Ya lo sabemos Menos pagos De importaciones Realmente Esto es Cortar De un lado Y subir De un otro Vaca muerta Las pérdidas Por piquete No son Solo Económicas Digamos Que el bloqueo Premios 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 Siempre Pero digamos Casi una década Que la mina En Río Turbio No produce Absolutamente Nada Y le da Premios Por productividad Bueno Esto es lo que No se puede Entender Además Dicen que Aníbal Fernández Nunca va A Río Turbio Esto es porque Además Digamos Que en la zona El ministro De seguridad Verde De la provincia De Buenos Aires Posee En la localidad Digamos Casas O digamos Lugares Donde albergar Gente Y lo tiene Permanentemente Lleno Digamos Sus hoteles O cabañas Todas estas cosas No las entiendo Porque ¿Por qué le damos Premios A quien lo produce? ¿No? Así es un mal ejemplo Permanente ¿Qué sé yo? Y esto de Vaca muerta Con los cortes Está produciendo Realmente Un golpe Muy importante A lo que es la economía No solamente Digamos Local Sino nacional Porque se van a incrementar Las importaciones Bueno Habremos que El gobierno De Chubut A través de la administración Portuaria De Puerto Madre Largó la temporada De captura Del angostino Y ya se largaron Varios barcos En la industria naval Se han construido Por ejemplo Conteci Construyó uno Y otro Que no recuerdo No recuerdo El castillero También otro O sea Están trabajando Fuertemente En la captura Del angostino Esperando que los cinos Se mantenga Fuera Fuera De la milla 201 Para que le permita Trabajar A nuestros barcos ¿No es cierto? Pero cambiando De rubro Vamos al vino Bueno Exportar vino Sin importar Cuántos litros Se producen Bueno ¿Qué ha pasado? Bueno Todo el mundo Quiere ganar Nuevo mercado Y han creado Algo muy interesante Es la unidad Ejecutora De bodegas Pymes Exportadoras Y que se creó Con el objetivo De ayudar Y dar el paso Hacia adelante Porque Lo que a veces Puede hacer uno No es lo que Lo puede hacer Un conjunto Yo recuerdo Bianchi Lo encontré Un viaje a Taiwán El director Iba Iba Buscando mercados Para competir Con Chile Pero Imagínate O lo que era Ya Chile Tenía acuerdos De otro tipo Estoy hablando De los años 80 Y Chile Tenía acuerdos Ya esto Lo he contado Algunas oportunidades Yo veía No solamente Los vinos De Chile Sino que veía La uva De Chile Y otras frutas En los mercados De Taiwán Dice que Crecieron las exportaciones De vino A granel El 150% En el 2020 Y 6 puntos La de vino Pino Digámoslo aquí Digamos 500 bodegas Búcaras Apoyar la nueva unidad Dedicada a incrementar Las exportaciones 7% fue El avance En el mercado interno Lo que digamos Lo catalogaron Como realmente Excelente ¿No es cierto? Bueno Estas cosas son las que Hay que seguir manteniendo De una manera u otra Digamos que El gigante Asiático También Quiere Bueno No solamente Que la importación De productos De acá Sea materia prima Sino que La clave sería Vender productos Elaborados A la clase media Que la clase media Es chiquita 400 millones De habitantes De integrantes O sea Miren si tenemos Para vender ¿No es cierto? Y otra cosa 400 ¿Vos sabés que eso Es prácticamente La población Del Mercosur Más algún Que otro país También Estamos medio Cerco También con La Unión Europea Por eso Sumo me parece ¿No? Claro La Unión Europea Tiene 500 y algo Así que estamos Entre el Mercosur Y la Unión Europea Tenés a los niveles Medios chinos Bueno ahora Se está recuperando El intercambio Con Brasil Hay un crecimiento Récord De importaciones Y exportaciones Ojo Se revive El sector Automotor local Es interesante Porque bueno Nosotros necesitamos De Brasil Más allá De los Enojos políticos Que no se Tienen que tomar En cuenta Porque una cosa Es enojarse Políticamente Y una cosa Hablar de negocios Me acuerdo que Los chinos Siempre decían Que para Hablar de negocios Digamos Para unirse O para acercarse A un país Lo primero Que habría que hacer Es hacer negocios Y de paso Comer Hacer algún Algún Buen almuerzo Hay una empresa Que tiene un proyecto Muy importante En Catamarca Se llama Liven Invertirá nada más Y nada menos Que 640 millones Para ampliar Su producción De litio En el país La obra Exigirá Tres años La primera fase Y estará concluida En el 2023 Y la segunda En el 4 y meses En el 4 y meses De 2024 BMW Anunció Una inversión De 334 millones De dólares Para comprar El litio Del Iven En Catamarca O sea Ya no invierte Y la mitad Y la mitad Lo tiene vendido Una cosa interesante La minera Será su segundo Proveedor global Del insumo Clave Para la batería De autos eléctricos En cualquier momento Llegamos con los autos eléctricos Acá también Ya hay importación autorizada Arturo Vos sabés que Vos sabés que así funciona Bueno Vos lo sabés mucho mejor Pero Los proyectos mineros ¿No? Se apalanca el préstamo Con los contratos De provisión Porque Ellos Todos esos millones Que invierten Son millones Que reciben prestado Y para Recibirlo prestado Tienen que asegurar Que lo pueden vender O ya lo tienen vendido Francisco El primer El primer empresario Lo primero que hace Vendero y después invierte Exacto Es lo que está diciendo vos Así que Si no vende Si no vende Busca el mercado Lo tiene vendido Y después invierte Si no ¿Para qué? No voy a ponerme A abrir el negocio Esperando que me entre el cliente Bueno Pero eso es el talento empresario Justamente No hay nada de malo en eso Vos sabés que no No Por supuesto Al contrario Es lo correcto Yo recuerdo Los años Muchos años atrás Cuando decían Sobre todo el campo Y los ganaderos Se cruzaban de brazo Esperando Que le golpearan la puerta Para comprarle Nunca salía Del mercado afuera ¿No? Claro Bueno Fiat develó El SUV Que llega a fin de año La marca italiana Develó La figura definitiva Del nuevo modelo Que se fabricará en Brasil Bueno Es un Digamos Un Es un mercado Muy importante Y es un SUV De cuatro metros De largo Que debería incorporar Un nuevo motor turbo Conocido como Proyecto 363 Bueno Todavía no tiene Nombre comercial Pero en el mercado Brasileño Hay un concurso online Para elegir el nombre Muy interesante Ante el tema Bueno Y Fiat Y Fiat Ya sabemos Tengamos auto Tengamos auto Acá Chino ¿No? Bueno Ya tenemos Una buena cantidad De fábricas Así que tener Una fábrica De baterías De litio Sería extraordinario Va a haber varias No una Varias Están invirtiendo Fuertemente Para eso ¿No es cierto? Vamos a hablar De un tema Que vos sabés Muy bien Que son los textiles Ocho de cada diez Dice que mejorarán Ventas en el 2021 Realmente Claro Una de las cosas Y consecuencias Inmediatas Es que tiene cerrado El mercado De importación Por eso Un pantalón Que costaba 1500 pesos En el año 2020 No le cuesta 3500 Así es como Casar en el zoológico ¿No es cierto? Pero bueno También hay que Hay que hacerlo Y hay que tener en cuenta Que la suspensión De las clases También bajó mucho La demanda De la ropa escolar En fin Digamos No es tan simple La competencia Textil Se da En los productos Naturales Los otros No Los otros No está restringida La importación Cuando hablamos De sintético Y artificial Digamos De poliéster De nail Eso Está permitido Porque no hay Producción Nacional Claro Lo que hay Producción Nacional Se cierra El mercado Cosa que Deberían regularse Y no cerrarlo Bueno Pero La bolsa De cereales Proyecta Récord De trigo De trigo Y cebada Para la campaña Fina Nosotros Cada vez que estamos Hablando De crecimiento Hablamos De materias naturales De lo que la tierra Nos da La bendición Que Dios Nos ha mandado A este país Y que no aprovechamos Como corresponde ¿Vos sabés Que hay un nuevo Bono fiscal Para pymes Que bueno Vos sabés Que son Para capacitación Dice que Hay 300 millones De pesos Para programas De crédito fiscal Que nosotros Tenemos Un entendido Muy importante De Pedro En la cámara De hacerlas A respeto Y se dice Bueno Cómo debe hacerse Los créditos Fiscales Para capacitación Y lo que invertir Después te lo devuelves En un En un bono Digamos Un certificado Para pagar Arturo Arturo Hablando De entendidos Muy importantes Tenemos nada menos Que a Claudio Farábola Director ejecutivo De la Cámara De Comercio Italiana En la Argentina Y le damos La buena tarde Buena tarde Claudio Hola Claudio Buenas tardes Buenas tardes Francesco y Arturo Bueno Dos cosas Primero Hablaron de FIA Nuevo modelo Yo sigo adorando La 500 Es uno de los Mautos más lindos Que hayan hecho Y el nuevo La verdad Es una joyita Y por el otro tema Recuperando Un viejo dicho De nuestro Ex grande presidente Luigi Pallaro Dicía Argentina Debería Debería ser Cereales Sí Pero más que todo Debería ser Biscocho Entonces Yo me junto A eso O sea que El tema del arte Bianca Es una grande Arte Italiana El arte De hacer pan De hacer galletitas Panettone Y pizza Y me junto Con eso Porque todos Los oyentes Se acuerdan Se acuerdan Que la cámara En colaboración Con el consulado Lanzó El proyecto Fénix Que es el proyecto En lo cual Se trata De buscar Empleo Y promover El empleo De los ítalos Argentinos Acá en Argentina Con las empresas Italianas Y justo En ese marco Todos los que están Son profesionales Y trabajan En el tema Del arte Bianca ¿No? Con la sarina El consulado Y la cámara Ponen a disposición Una beca Para hacer Un curso Profesional Intensivo De pizzaiolo Italiano Para hacer La verdadera Pizza napoletana En Buenos Aires Hay una escuela Se llama Escuela Pizzaioli Y el consulado Y la cámara Ponen a disposición Una beca Para un profesional Puede ser Un panadero Puede ser Una persona Que está por poner Una pizzería O un pizzerio Que se quiere especializar En la grande pizza Tradicional italiana Y bueno Hay una beca El curso Dura 5 días Del 17 al 21 de mayo De las 10 de la mañana A las 4 y media de la tarde Es un curso intensivo Y bueno Hay una beca Muy importante Y creo que Es un tema Para darle Mayor valor añadido A la producción Del campo Y del agro Argentino Digamos también Claudio Disculpame Que te interrumpa Que vamos a tener La posibilidad El jueves que viene Justamente A la 19 Después del corte De la 1930 Al señor Cónsul general De Italia En la Argentina Marco Petaco Que nos va A comentar Justamente Sobre esta iniciativa Así que le digo A la audiencia Para que no se lo pierdan Exactamente ¿Cómo se inscribe Claudio ¿Cómo se inscribe La gente? Mire El proyecto Fénix Está digamos La accesibilidad Está directamente Desde el portal De la Cámara De Comercio Italiana Del portal Del consulado General De Buenos Aires En los Facebook En los Instagram En los LinkedIn De toda nuestra institución Y ahora mano a mano La voz está corriendo Acaba de salir Un artículo Muy importante En TN Sobre el proyecto Así que cada vez Más instituciones Van a poner El logo Del proyecto Fénix Para que la gente Pueda ingresar Cargar su currículum Responder A la bolsa De trabajo Hay ya varios Pedidos No solo capacitación Sino Pedido de empleo Hay una empresa Nuestra Italiana BioArts Que está buscando Un customer care Como se dice Hay otra Búsqueda ¿Cómo hace una empresa Para conectarse Con este proyecto Y ofrecer Porque puede haber Alguna empresa Como antes decía Arturo Por ejemplo En el sector textil Juguetes Que ahora están Creciendo Mejor O cansado Que quieran Incorporar Personal ¿Cómo hacen? Entonces Lo mejor En el caso De las empresas Es que se contacte Directamente Con la Cámara De Comercio Le recuerdo Nuestro número 011 4816 5900 O directamente Al email Cci Bayres Arroba Cci Bayres Punto Com Punto La responsable Del proyecto Es Valentina Gorriere Así que Con ella Las empresas Pueden hablar Y podemos Cargar Las vacantes Esto es Abierto A las empresas Para que Justamente Se le pueda Dar Coso Nosotros Hemos publicado Hoy Una 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 nota Un post Como se dice En linkedin Porque este proyecto Tiene un tema Muy importante Nosotros Como italianos En nuestra En nuestra constitución En el artículo Uno Se dice Italia Es una república Basada en el trabajo Nosotros creemos Fortemente Que el trabajo Es la dignidad Del hombre Así que Esto es No solo un proyecto De dignidad humana Sino también De solidaridad Las empresas italianas Ponen a disposición Lo que están haciendo Y su posibilidad De trabajo A lo que Lo necesiten En esta situación De crisis Claudio Disculpame Que te quería preguntar ¿Esto vale Solamente Para empresas Que están Radicadas En la ciudad De Buenos Aires O también Para los amigos De Mar del Plata De Tandil De Lobos En esta En esta primera Fase O sea En este primer Semestre Exacto Va a ser Buenos Aires Y Gran Buenos Aires Lo que se llama AMBA Buenos Aires Y Gran Buenos Aires Digamos Desde Tandil No de Tandil De Campana Sarte Etcétera Hasta el sur Digamos Lanús Avellaneda Etcétera En esta primera Parte Porque es el lanzamiento Digamos A posteriori Se va El proyecto Se va a ampliar Y se va A expandir En toda la Argentina A través Obviamente De la colaboración De todos los consulados Pero yo no quiero Robar esto Porque el consul La próxima semana Será mucho más Más específico A nosotros Nos interesaba Dar un Un mensaje De aliento Y de esperanza Así que Quien quiera Buscar Busca Internet Proyecto Fénix En nuestro sitio Y puede acceder Ahí Y otro tema Pasando a Lo nuestro Más comercial Mañana A las 10 de la mañana La Cámara de Comercio Tendrá un encuentro Muy importante Con las autoridades De gobierno De 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 la provincia De Corrientes Tendremos Un zoom Como se dice Con la participación El ministro El ministro de economía ¿Quiénes van a ser? El senador Nacional Pedro Barilar Pocar Presidente De la comisión De industria Y comercio El ministro De economía De la provincia Contador Marcelo Pia Centini Perdón El ministro De planificación Doctor Horacio Ortega El ministro De industria De comercio Ingeniero Raúl Schiavi Y el Vice Intendente De la ciudad De Corrientes Doctor Emilio Danari Y el secretario De comercio Del municipio De Corrientes También Así que Realmente Esas Esas autoridades En conjunto Con Las cámaras De comercio Y federaciones De toda la provincia Exactamente Como todos Nos han escuchado Decir muchas veces La cámara Trabaja de manera Federal Muy fuerte Con muchas provincias Con Corrientes No habíamos tenido Todavía un trabajo Fino Si habíamos Trabajado mucho Con misiones Entonces Para nosotros Es muy importante La reunión De mañana A la mañana Es para Comentar Que es lo que hace La cámara Pero sobre todo Para escuchar Primero hay que Escuchar Lo que tiene la provincia En ese sentido Y es el punto También para un camino De crecimiento común La idea Es encontrar Intereses De desarrollo De negocio Comunes Entre los empresarios De Corrientes Y los empresarios Ítalo-argentinos Que están acá Socios de la cámara Para irnos socios Y después Obviamente Lo que están Obviamente También en Italia Esto es Como se dice Propedéutico A que después Se organizen Encuentros De negocios Se encuentren En momentos De networking Entre las empresas Proyectos específicos Seguramente Se trabajará En la línea Forestal De energía Renovables En producción De muebles En producción De casas De madera Eficiencia energética Una preguntita Claudio Pero dime una cosa Y el socio Que está La persona Que está lejos En Corrientes ¿Cómo se asocia A nuestra cámara? Bueno Este es Como decíamos Es un punta pie Esta primera reunión Después De la posibilidad De difundir Todas las actividades De la cámara Y los empresarios De Corrientes Para estar informados Estar al día Y de todas las oportunidades En la cámara Se pueden asociar Como socio digital Justamente por eso El socio digital Como en un Como he dicho Muchas veces El socio Que esté en una empresa Un profesional Que vive muy lejos Y a través de la cámara Y de todo su sistema Y herramienta informática Puede estar informado Participar De la capacitación Gratuita Que hace la cámara Participar De las rondas De negocios Y además Ya que queremos Hablar de rondas De negocios Les doy una primicia Estamos Se está gestando Después de un largo Mes y medio De trabajo La próxima ronda De negocio De servicio De comercio exterior Que organizan 22 Cámara de comercio Bilaterales La ronda de negocio Va a ser el 15 de julio Y participan La cámara Americana La brasilera La italiana La alemana La francesa La danesa La polaca Etcétera Etcétera Y las empresas ¿Cuándo va a ser Trabajamos? Tiene un costo De participación De 7 mil pesos Para los socios De la cámara De comercio Que sean Socios comunes O que sean Socios digital Por ejemplo Y 12 mil En vez para los que no Socios Así que yo digo Siempre ¿No? El socio digital Paga 800 pesos Y bueno Participando De esta ronda De negocio Ya lo amortizó Te agradecemos mucho Ha sido Claudio Farabola Director ejecutivo De la cámara De comercio Italiana En la Argentina Y hasta el próximo Programa Jueves Que viene Que nos vas a explicar Digamos Todo esto En mayor detalle Arturo Saludamos a la audiencia Y gracias por acompañarnos Bueno Lo esperamos El mismo día En este mismo dial Bueno En la misma hora Gracias por seguirnos Plan de vacunación COVID-19 Empezamos a aplicar La vacuna En más de 180 Puestos en la ciudad Para conocer más Sobre las etapas Y dónde vacunarte Ingresá a Buenosaires.gov.ar Barra vacuna COVID O chateá con la ciudad Al 11 50 50 0 147 Cuidarte Es cuidarnos Buenos Aires Ciudad La Cámara de Comercio Italiana En Argentina Ha creado La categoría De socio digital Para que desde la distancia Las empresas Pymes Y profesionales Puedan acceder A oportunidades comerciales Cursos online Y asesoramiento Gratuito En comercio exterior Economía Créditos Y legales Comuníquese al 011 481 65900 011 481 65900 O enviando un mail A ccibaires Arroba ccibaires.com.ar Asociese Los esperamos Aquí finaliza Italianos Y sus negocios Nos reencontraremos En 7 días A la misma hora Para informarnos Sobre proyectos Y negocios De empresas Italo-Argentinas Promueve La Cámara de Comercio Italiana En la República Argentina Producción General Arturo Procuráctola